A finales del año pasado, Volkswagen lanzaba la nueva versión eléctrica de su pequeño utilitario, el E-App, un modelo completamente libre de emisiones cuyo nuevo paquete de baterías le permite recorrer hasta 260 kilómetros con una sola carga. Estéticamente, este modelo libre de emisiones se distingue por las molduras embellecedoras en color azul, además de las inscripciones E-App de la carrocería. En la delantera llama la atención el nuevo logo de marca con diseño 2D y las luces diurnas de LED en forma de C. Las entradas de aire, las manillas de las puertas y carcasas de los retrovisores aparecen en negro en nuestra unidad de test. Aunque estamos ante un vehículo de pequeñas dimensiones, su habitáculo sorprende por la cantidad de espacio que ofrece y es que estamos ante un pequeño eléctrico diseñado para disfrutar de la comodidad en el día a día. El estilo de su interior es minimalista y está bastante digitalizado. Toda la tecnología que equipa convierte al E-App en uno de los modelos más competitivos de su segmento. Como novedad se presentan el asistente de mantenimiento de carril o el sistema de airbags de cabeza, delanteros y traseros y laterales delanteros. La radio Composition Phone con interfaz Bluetooth también es de serie. La app de mapas ofrece muchas funcionalidades adicionales. Integra el sistema de reconocimiento de señales de tráfico y permite gestionar la carga o el aire acondicionado bizona. Una de las novedades más destacadas del nuevo Volkswagen E-App es su nuevo paquete de baterías de iones de litio. Ofrecen una capacidad de 32,3 kWh frente a los 18,7 de modelos anteriores. Esto se traduce en una autonomía aumentada de 260 kilómetros con una sola carga, 100 más de los que ofrecía el coche anteriormente. Su motor eléctrico de 61 kW se entrega una potencia equivalente a 83 CV que le permiten acelerar de 0 a 100 en 11,9 segundos alcanzando una velocidad máxima de 130 km hora. Sus 212 Nm de par máximo mueven con gran agilidad a este pequeño utilitario de apenas 3,60 m de longitud y menos de 1.200 kg. La posición baja de la batería repercute en un bajo centro de gravedad. Esto, junto a su ligereza y los datos del motor, aseguran una experiencia dinámica de conducción ágil y muy agradable. Cuenta con tres modos de conducción y con cuatro niveles de recuperación de energía en las frenadas. El E-App viene equipado con una toma CCS y un cable de modo 3 y conectadas a una toma de carga pública de 40 kW. Las baterías pueden recargarse hasta el 80% en tan solo una hora. Gracias por ver el video.